Parte 4 de esta batalla entre Orcs y Sisters of Battle de Ghazka y Kavaman. Nos quedamos justo iniciando el turno 3. En el turno anterior Sisters logró bastantes puntos de victoria superando en el marcador a los Orcs. Vamos a ver si los Orcs se pueden recuperar. Kavaman inicia con tiradas de refuerzos para ver si vuelve a entrar su Weird Boy, que se le transportó junto con toda su escuadra fuera del interior y decide meterlos a la orilla de la banda. Finalmente pueden entrar. Ya están ahí. Tiradas de moral por los que habían fallado moral, incluyendo la escuadra que va de salir de las motocicletas. Ambas escuadras, las motocicletas recuperan moral. La escuadra que estaba en retirada, lamentablemente, continúa saliendo. Nada más puede ya pasar con 3, de hecho, que son los que quedan vivos. Movimientos, el Dakajet se moviliza hacia el frente. Don't press that para el último de sus Looted Waggals, que logra Cersei hacia atrás para tener un poco de rango y usar su Blast sobre las Sisters. Iniciamos con los poderes del Weird Boy, que en este caso es uno bueno. Es un rayo psíquico que va directo hacia el Rhino. Kavaman tira e impacta. Es nada más la tirada de salvación, que tiene de cobertura de 5, 6, 6 y con un 6 de esos legendarios de Gasca, alcanza a salvarlos. El Dakajet dispara contra la escuadra de Dominion, que está justo enfrente de él, de 4 para arriba con Bill Rolls. Ahí están los Bill Rolls. Y ahora las tiradas para penetrar, que son de 2 para arriba, fuerza 6 contra Toughness 3. Y son todas esas tiradas de salvación de Gasca, de las cuales falla 3, y 3 de ellas caen. Nada más quedan 2, van a tener que tirar por Moral, para ver si continúan por ahí. Y de hecho no tiene ningún problema. Ahora va el Looted Waggon, que dispara su Blast. Y el Blast cae con un poco de desviación, pero es mínima. Alcanzan a algunas de las Sisters que están ahí arriba, porque está de hecho dirigido hacia el nivel de arriba. Reciben daños. Y las tiradas de salvación de Gasca, y son buenas todas. Ah no, de hecho mueren 2. Los 2 del Flamers que están adelante, las Sisters que traían los Flamers, caen. Ahora el Big Mech con el Shock Attack, donde dispara contra el Rhino. Bueno, lamentablemente el impacto es un doble 1 que hay que tirar en la tabla. Y se desintegra junto con todo lo que está a 6 pulgadas de distancia. Toda esa escuadra muere. Continuamos ahora con los disparos de las motocicletas contra Jacobus y su escuadra. Los impactos son buenos, eliminan a toda la escuadra excepto a Jacobus. Lamentablemente se perdió esa parte del video. Los Lutas ahora disparan contra las Serafinas. Toda su lluvia de disparos producen 7 wounds, que Gasca salva todas menos 1. Una de sus Serafinas caen y tienen que probar por leadership. Y fallan. Esa escuadra tiene que replegarse 4 pulgadas. Con eso cierra el turno de Orcs. Un turno bueno en general. Lamentablemente, Kabamal le regaló 5 puntos a Gasca con la caída de su líder, el suicidio, del Shock Attack Gun y la escuadra de Gretchen. Gasca tira para ver si Celestine se levanta. Necesita 4, 5 y 6 y se levanta con un 6. Y ahora va a tirar sus puntos de fe. Ahí es justo donde va a estar Celestina. Y las tiradas de moral de estas muchachas. 8, con eso es suficiente para recuperar la moral. Y la escuadra de Dominion aborda el Rhino, que está justo enfrente. Para entonces movilizarlo, 6 pulgadas hacia el frente, tirando por terreno difícil y no tiene ningún problema. El otro Rhino también avanza enfrente. Hace sus pruebas para terreno difícil y no tiene tampoco ningún problema. Y Raya Jacobs incorpora a esa escuadra de Sisters que está allá al frente y ahora ya se van a poder movilizar juntos. Justo por el medio. Jacobs tiene ya una herida, le quedan dos todavía. No tiene muy buen brindaje, pero es una vulnerabilidad por para arriba y le puede ayudar. Aunque siento que queda muy expuesto estando al frente de la escuadra de Sisters y enfrente de los Lutas sobre todo. Las Seraphims se mueven hacia donde está el Looted Wagon para cortar el rango y tener las Inferno Pistols a quemarropa. Y también la Dominion Squad avanza para tener las dos meldas que tiene todavía a buen rango del Looted Wagon. Realmente cada man ya no tiene mucho vivo en la mesa. Bien, por si fuera poco el Immolator también se acerca para tener su Multimelta. Y los Rhinos a cortar distancia contra la torre donde están los Lutas. Las Sisters finalmente avanzan y reclaman el centro de la mesa. Y el Immolator abre la ronda de disparos con sus disparos de los Multimelta. Nada más uno pega con seis y no hace ningún daño. Esto fue hacia el Daka Jet que era lo que estaba rango. Ahora va la Dominion Squad con sus dos plasmas contra el Looted Wagon. Pega uno nada más. Y para dañar un uno y no hace nada el Looted Wagon sigue vivo. Va ahora el Multimelta y pegan dos. Tiradas para penetrar y tampoco hace nada. Ese Looted Wagon se ha salvado. Pero van ahora las Inferno Pistols que están a quemarropa. Con que peguen ya es muy difícil que las logre brincar. Y sí, las dos pegan. Tiradas de penetración doble seis en una de esas. Sin posibilidad de cobertura las tiradas para hacer daño son explosión. Y aquí se pone interesante porque todo lo que está alrededor son Sisters of Battle. Y son seis pulgadas de radio. Todas las Sisters que están incluyendo se destina alrededor del Looted Wagon. Van a posiblemente sufrir daño. Vamos a hacer las tiradas primero hacia la escuadra de Serafinas. Cavamán las tira y todas son tiradas para dañar. Tiradas de salvación y Gasca las pasa todas. Ahora van las Sisters y Uriah y Jacobis que están de aquel lado. Las tiradas también para dañar. Muy buenas. Nada más fallan cuatro. Y son cuatro Boons que alcanza a salvar también Gasca con sus tiradas de tres para arriba. Santa Celestina usa su Flamer en la pistola para matar a seis de esos Lootas que están arriba en la torre. Todos quedan abajo de su Flamer y sufren daños. Tiradas para Moral de Cavamán y no hay problema. Se quedan ahí. Los Rhinos aprovechan para disparar contra los Lootas. Están expuestos. Tenemos un Hit que alcanza a dañar y la tirada de salvación de Cavamán es mala y también se va a otro de sus Lootas. Nuevamente una tirada de Moral. Cavamán tira sus dos dados y no hay problema. Se siguen quedando ahí. El otro Rhino también prueba sus disparos. Lamentablemente fallan y ahora las Dominion que están adentro del Rhino pegan las dos tiradas para herir. Nada más una. Y Cavamán tira su salvación. Y no hay problema. Gasca está decidido a tumbar a esos Lootas y concentra todos los ataques de su escuadra de Sisters incluyendo a Uriah y a Jacobus contra los Lootas. Y tiradas para pegar son buenas. Gasca olvida tirar el Punto de Fe, que es bueno para esta tirada. Rerolea los unos y ahí están dos fallos. Sus tiradas para penetrar, malas en general. Nada más dos penetraciones. Tres de hecho que Cavamán tira para salvar y pierde a dos de sus Orcs que están ahí. No alcanzan a cubrirse. Y lamentablemente esa escuadra ya está muy abajo. Va a tener que tirar por Moral nuevamente. Y Cavamán la pasa sin ningún problema. Las otras Sisters que también están allá, que ya perdieron los Flamers. Intentan balazos de los que todavía están a distancia. Ahí están sus hits. Tiradas para herir. Y son buenas, cuatro de ellas. Tiradas de salvación de Cavamán. Y... No, de hecho son dos bajas. Moral nuevamente y tampoco hay problema. Saint Celestine declara su asalto. Distancia de asalto son dos pulgadas nada más. Y falla su distancia de asalto. Aún así hay snapshots. Único luta que queda con línea de vista. Y son tres disparos. Y los disparos son cinco... Seis es nada más, perdón. Y no hay nada. Con eso cerramos el turno de Sisters of Battle. Nueve a cuatro. Gracias a la destrucción de Looted Wagon. Está muy difícil que los Orcs se puedan recuperar. Pero aún así tienen el Takajet todavía en juego. Unos lutas y motocicletas. Por lo pronto el Takajet queda perfilado hacia el Inmolator. La posición ahí más cómoda. Para intentar destruirlo. Cavamán moviliza a sus motocicletas. Primero hacia atrás. Queriendo ganar un poco de terreno para la distancia de Santa Celestina sobre todo. Pero después Cavamán se decide tener a la unidad de Jacobs. Cuando menos a rango. Intentar destruir de su unidad o por lo menos a Jacobs para que le dé un punto extra. Esa escuadra tira por moral. Sigue desmoralizada y va hacia afuera. Pero todavía no sale. Nada más se mueve cinco pulgadas. Y todavía pueden dispararle a Santa Celestina que está justo enfrente de ellas. Por lo pronto el Takajet inicia sus disparos. Nueve dados con re-rolls de cuatro para arriba. Gracias a que son pilotados por Gretchen. Más bien los artilleros son Gretchen. Tiradas para penetrar. Como para que Gasca tire sus tiradas de salvación de seis. Por el Page. Bueno, es un escudo de fe. Por así decirlo. Están bendecidos esos tanques. Y aún así no es suficiente. Y se va el Inmolator. Dándole un punto más de victoria a Cavamán. Tiradas ahora de esa escuadra contra Santa Celestina. Alcanza a ser buena. Pero Gasca pasa la salvación apenas. Con la armadura de dos. La Santa Celestina no recibe daños. Y ahora van los lutas o las motocicletas. Y esas serían las motocicletas de hecho contra Jacobus. Son Twinlink. Entonces puede re-rollar los fallos. Las tiradas para penetrar. Y Gasca tiene que sacar los saves. Uno por uno porque Jacobus está al frente. Ahí ya están las tiradas de dos en dos. Ahí están las primeras y con esas son suficientes para que Jacobus caiga. El resto de los daños se dan hacia la escuadra. Ahí están y cae otra de esas sisters más. Y con eso Cavamán se lleva otro punto más de victoria. 9 a 6. Estamos cerrando por el momento. Vamos al siguiente video con el desenlace de esta batalla. Muy difícil para Cavamán. Pero si elimina a Santa Celestina podría estar empatando el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!